Esto es lo mejor, nada más. Tortillas negritas, nada que blanquitas. Vean a ver. Va, dejemos este y aquí está el almuerzo. Vean, miren qué ricura está. Es que costillita de marrano va. Costillita de marrano. Un chirmolito bien rico. Hola amigos, aquí estamos con un contenido más. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Como pueden ver, pues miren cómo se mira esta linda noche. Qué hermosa está, eh. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien. Bien. como pueden ver amigos pues aquí estamos cocinando estamos cocinando los ricos frijolitos calientitos para acompañar miren una sopa de arroz y un picante a la par miren están en que ser ver ya los frijolitos de como ustedes saben pues en la casa pues nunca debe faltar el santo frijol verdad porque con los frijolitos pues ya uno lo acompaña con cualquier cosita bien con quesito o bien con un huevito o con agua y verdad ya uno ya pues ya come ya bien verdad ahí están ya los frijolitos ya en que servir como pueden ver amigos pues acá ya está entrando lo que es la noche miren ya está bastante oscuro ve ya está bastante oscurito ahí ya está bastante oscuro afuera bueno pues acá estoy tomando también un poco adentro de mi casa como pueden ver vaya para afuera como pueden ver bien entendida también la perla miren cómo está esta noche cerda bien bonita bueno amigos pues también así verdad le doy gracias a todos sus suscriptores que siempre han estado viendo nuestros videos que siempre han dejado sus comentarios sus likes pues se les agradece muchísimo y espero pues que los sigan apoyando y ahí estaremos siempre nosotros en verdad viendo los comentarios miren se ve como nublado pero hay bastante calor y así también les mando muchos saludos y bendiciones a todos y siempre gracias por estar siempre viendo nuestros videos muchas bendiciones ahí y espero en Dios que se encuentren bien y muchos saludos para cada uno de ustedes y y y y y Gracias.